Hola, buen día, les voy a enseñar a hacer una variante de espina de pescado miren, recuerdan que teníamos que este primero hacer una línea aquí en lo que es la punta de nuestra hojita vamos a ir en esta puntada de arriba hacia abajo, hacia el tallo miren, damos un pequeño punto aquí, ahora bien, hacemos esto en forma de U nos vamos a un extremo y luego nos vamos al otro extremo esta es una variante de la que ya les había mostrado si se dan cuenta, pues es parecida, pero aquí estamos agarrando la mitad de la hoja esta puntada sirve también para cuando tenemos un hilo matizado como este, nos quede, a veces nos queda la mitad en partes, de las dos partes, este, lo, el, el diferente color y esta puntada luce muy bonita también en, tanto como en hilo y como listón delgado listón de medio centímetro, en hojas grandes igual también se me ocurre esta puntada para hacer este, las alas de, de un pajarito en listón, de una gallina, de un gallo y luce muy bonita esta puntada miren, así nos vamos de un extremo al otro de aquí del extremo hacia el centro ahora del otro extremo hacia el centro dando vuelta nuestro hilo que pase por debajo de la hoja si se dan cuenta miren me gusta esta puntada el estico para las alas de de los pajaritos este, de cualquier tipo de ave se ve muy bonita en listón se ve también muy bonita se puede trabajar les digo en listón muy, muy delgado tanto en hojas como en plumas es una buena opción de trabajar pues miren así va quedando nuestra nuestra hoja este me gustaría ver si ustedes pueden intentarlo con listón para que vean también el efecto tan tan bonito esto queda se ve muy, muy diferente en hilo que en listón pero bueno aquí en lo que es nuestras manualidades con listón pues se ocupa tanto el bordado con hilo tanto el bordado este con hilos metalizados y todo de esta manera hasta llegar a nuestra punta de nuestra de nuestra hoja vieron que bonita puntada y fácil de hacer pues espero que sea de su agrado que les guste y este la apliquen en sus manualidades pues muchas gracias bonito día gracias